Tomen esta situación seriamente Realmente nosotros todavía no podemos entender Por qué la gente no ha regresado A sus estados, a sus países a resguardar Mal ejemplo, muy mal ejemplo ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en uno de los centros comerciales Más populares de la ciudad de Miami Estamos exactamente en el Bayside Marketplace ¿En dónde? En el Downtown de Miami Exactamente Y como pueden apreciar atrás de nosotros gente Está completamente vacío Realmente lo único que se puede hacer en este mall Es lo que se llama el Food Pickup O sea, los restaurantes solamente están funcionando Para recoger comida Como pueden ver gente En este mall, como dijo Eva, justamente Está todo completamente cerrado No están atendiendo restaurantes No están atendiendo las tiendas de souvenir Ni las tiendas deportivas Inclusive los barcos que muchos de ustedes conocen Que se han venido al Bayside Los barquitos que salen de ahí Por ejemplo, el Island Queen Que son los barcos que te llevan a dar la vuelta Por las Islas de las Estrellas Obviamente no está funcionando Realmente, ahora que me pongo a pensar Me siento así como en la película de Will Smith I'm a Legend Y es que gente Este lugar, si no han venido a Miami Los que ya han venido a Miami ya lo saben Es uno de los lugares más concurridos Sobre todo los fines de semana Por turistas y locales Más o menos lo que vamos a hacer en este video Es irles mostrando Cómo es que se está viviendo Esta, digamos, no cuarentena En la ciudad de Miami O mejor dicho Como dicen las autoridades Aislamiento social ¿Pero saben qué es el aislamiento social? Aislamiento social Es cuando una persona se aleja totalmente De su entorno De manera involuntaria Así es gente Miren, como pueden ver entonces Está completamente vacío No hay ni una sola tienda Obviamente que esté atendiendo Como ven gente Acá los negocios Han acatado la orden de la ciudad De cerrar completamente Todos los negocios No esenciales También hemos notado Un poco alrededor del downtown Que la gente No está acatando mucho La norma del aislamiento social Es verdad gente Todavía vemos Muchísima gente Que está en las calles Que está haciendo deporte Que está montando bicicleta Que está simplemente paseando Su perro Entendemos que Estar encerrados en un lugar Durante mucho tiempo Es fastidioso Y es pesado para uno Nosotros inclusive Estamos grabándoles este video Pero estamos grabando este video Realmente por amor al arte Por nosotros Ya estaríamos guardados En nuestra casa Y así todos estamos también Cuidándonos Usando los guantes Pero no vemos a la gente normal Que esté caminando De repente con guantes O protegiéndolos Este es el área de la bahía Gente Una de las partes más populares De este centro comercial Donde están todos los restaurantes Ahí mirando a la huita Los barquitos Como a ustedes les gusta Las mesas están Como ustedes pueden ver aquí A piñadas unas de otras Espero Que las hayan desinfectado Lo suficiente Para cuando vuelvan a abrir Hay gente que no está Acatando la orden Así como los que vienen atrás mío Ellos están paseando Con ellos no es la cosa Todos estos negocios Están cerrados Hasta nuevo aviso Lo que hace también Alarmante esta situación Ya que no hay una medida Del gobierno exacta Para decir Ok, los negocios Tienen que cerrar 15 días Un mes 40 días Lo que sea necesario Entonces esta situación Se va a extender todavía Aún más probablemente Y esto va obviamente A afectar a la economía De muchas personas Que dependen de sus trabajos Especialmente de la gente En restaurantes Hotelería Y turismo Estamos grabando este video Un domingo 22 de marzo Y en estos momentos Según los medios de comunicación 82 millones de norteamericanos Están sin trabajo En este momento Gente, cambiamos de locación Nos encontramos En Ocean Drive Una de las avenidas Más concurridas O más populares Que hay en Miami Aquí en Miami Beach Se está implementando El toque de queda Que empieza a las 11 de la noche Y termina a las 5 de la mañana Esta es una norma Que ha implementado Recientemente El alcalde de la ciudad de Miami Sin embargo Durante las horas del día Podemos notar todavía Que hay gente dando vueltas Montando bicicletas Yendo a algunos negocios Como restaurantes A recoger comida Pueden ver por ejemplo Un montón de cosas diferentes Por ejemplo Pueden ver estas barras Gente metálica Que no voy a tocar Para evitar cualquier tipo de problema Pero están aquí puestas Porque a la hora Del toque de queda Como dijo Eva Van a ser colocadas Estratégicamente Para evitar la aglomeración De multitudes Digamos No de personas Además de los esfuerzos De implementar el toque de queda Acá en la ciudad de Miami A partir del día Lunes 23 También Se ha declarado De que todos los hoteles Saquen a sus huéspedes Y queden completamente vacíos En realidad Gente Eso es un gran problema Porque hay muchísima gente Que va a tener que salir De los hoteles Gente que ha venido Por el Spring Break Por sus vacaciones Gente que ya estaba Aquí en Miami Mucho antes de que se diera Digamos La orden de cerrar los negocios Entonces va a ser una movilización Bastante grande De turistas Y no sabemos exactamente A dónde van a terminar La gente está Como ustedes pueden ver Gente no son vacaciones Tomen esta situación Seriamente Realmente nosotros Todavía no podemos entender Por qué la gente No ha regresado A sus estados A sus países A resguardar Mal ejemplo Muy mal ejemplo Le estamos tomando Las medidas del caso Que a Eva No me está acompañando En este momento Es porque la he dejado Digamos En un sitio estratégico Para que no tenga Tanto contacto Con el radio Es más cosas Yo me voy a sacrificar Por usted Yo creo que Ocean Drive Es uno de los lugares Que más está notando La diferencia Que hay con el resto de Miami Los policías Están realmente Por todas partes Como ustedes pueden apreciar Están tratando de controlar Que todos los negocios Estén cumpliendo La norma Esto es justamente Lo que le estábamos hablando Los negocios Han puesto este tipo De carteles Que dice No traspasar Porque obviamente Están cerrados Pero hay gente Que no está Respetando la norma Y están igual Saliendo a pasear Saliendo a conocer Saliendo a distraerse Me imagino Del aislamiento social Por ejemplo Atrás mío Como pueden ver Hay un montón de autos Que están traspasando Ocean Drive ¿Y por qué? Porque no te están Permitiendo estacionar Como normalmente se puede A través de toda la avenida Entonces las personas Tienen que solamente Pasar por la calle E irse para su casa Uno de los sitios Que fue más difícil De cerrar Fueron por supuesto Las playas de Miami Beach En general Están completamente Clausuradas Hasta nuevo aviso Obviamente fue Una movilización Muy grande De los policías Para poder sacar A todos los turistas Que estaban aquí Por el Spring Rail Lo han conseguido Y las playas Están completamente Clausuradas Este por ejemplo Gente Es uno de los bares Más populares Que existen en Ocean Drive Está también Completamente cerrado Gente También podemos ver Los estacionamientos De la ciudad de Miami Beach Están cerrados Completamente para cualquier Tipo de visitante Excepto para los residentes De la playa Gente Nos encontramos En otro de los puntos Turísticos Más importantes De South Beach Exactamente En la Española Way Para aquellos que han venido De paseos Saben perfectamente Que este lugar Está lleno En su mayoría De restaurantes Italianos Y españoles Este boulevard Tiene la particularidad De tener muchísimas mesas Afuera Con sus sillas Muy lindos Tipo europeo Y bueno El día de hoy Encontramos absolutamente Nada Es verdad gente Porque estamos grabando Este video Un domingo Y es uno de los días Obviamente Más concurridos De aquí De la Española Way Dicho sea de paso Gente Queremos aprovechar Para mandarle un saludo A todos aquellos Que nos ven Desde Italia Un abrazo A ustedes Realmente Mucha fuerza Gente Sabemos que la están pasando No muy bien Después de la tormenta Viene la calma Las cosas esperamos Que se mejoren mucho Fuerza Cuídense Y resguárdense Que en este momento Es lo más importante Los queremos un huevo Gente Gente Nos encontramos en Lincoln Road Es uno de los lugares Más turísticos De esta ciudad Una de las cosas Que nos está alarmando Realmente Los niños están cerrados Como ya les hemos mencionado Pero la gente está caminando Se encuentran entre amigos Se abrazan Están tomando algo Están comprando Los take out Realmente nos están Respetando la norma Otra de las cosas Que nos preocupa bastante Y podemos entenderlo Justamente porque hemos Trabajado en restaurantes Por muchos años Es esta situación De paralización total Que se está viviendo La gente que trabaja En restaurantes En hoteles En bares Que viven el día al día Que viven de los tips De la gente Obviamente se han visto Muy afectadas Por esta situación Realmente estamos esperando Que se tomen las medidas Que han adoptado otros países Como Francia De hacer un paro A todos los pagos Para así poder ayudar A toda esta gente Que ahorita en este momento Se ha quedado sin trabajo Bueno gente Este es un lugar estratégico Para que ustedes vean Que todo está Completamente cerrado Restaurantes Tiendas Del otro lado Tienes pizzerías Del otro lado Tienes museos Zapaterías Collerías Todo completamente cerrado Aquí en Lincoln Road Lo único que podemos notar Como ustedes pueden ver Aquí al amigo Que está trabajando Es que los restaurantes Están solamente Atendiendo Take out O sea solamente Órdenes para llevar Esa es una de las medidas Que se ha tomado aquí En la Florida En todo el país Hasta el momento Pero obviamente No es suficiente Para que estos negocios Subsistan Muchos de ellos Lamentablemente No creo que sobrepasen Esta etapa Y es muy triste Gente Ustedes se imaginan A lo que está expuesto Esas personas Que están durmiendo En las calles Para llevar a esa gente A un refugio Y protegerlas Porque esas personas Pueden contagiarse Y ellos contagian Al resto Bueno gente Vamos a terminar Nuestro recorrido Del día Mostrándoles Digamos como está Ahora el supermercado A diferencia del video anterior ¿Qué es lo que no hay? No hay cereal Bebidas energizantes No hay aceite No hay mayonesa ¿Por qué no hay mayonesa? Muy pocos huevos No hay pan No hay detergente Pero si hay pollo Obviamente llegamos a la parte Más notoria del supermercado No tenemos papel higiénico No tenemos desinfectantes No tenemos papel toalla No tenemos servilletas No tenemos nada Estamos comprando alimentos Por si acaso se dé la orden Que dices estarlo muriando por ahí Que nos metan en cuarentena Son alimentos frescos chicos Gente como pueden ver Miami está en un estado de emergencia Hasta la fecha del cierre de este video Todavía no estamos En cuarentena obligatoria Así que gente Si ustedes Sus países Están en la misma situación Salgan con cuidado Protéjanse Usen guantes Desinfectense todo el tiempo Hay que cuidarse Gente con nosotros Será hasta un próximo video Denle like No se olviden Cuídense muchísimo Y no se olviden Que los queremos Un huevo Bye Bye Bye